Vamos a hablar de lo que pasa en la frontera entre Ucrania y Rusia. Estuvimos hablando la semana pasada de la incursión ucraniana en Kursk. Bueno, a raíz de este ataque ucraniano, Putin, el presidente ruso, decidió vaciar la frontera para tratar de contener esta incursión de Ucrania en las regiones de Kursk y de Belgorod. El avance de Kiev asestó un duro golpe a los esfuerzos del presidente ruso para fingir que la vida en Rusia no se ha visto afectada por la guerra. Miles de personas fueron evacuadas mientras critican abiertamente la respuesta del Kremlin. Dos regiones rusas fronterizas con Ucrania ordenaron más evacuaciones el día de hoy mientras Moscú luchaba por contener una ofensiva sin precedentes en su propio territorio. Ucrania envió tropas a Rusia la semana pasada en su mayor operación transfronteriza desde que Moscú lanzó su invasión en febrero del 2022. La incursión supuso el mayor ataque en su suelo desde la Segunda Guerra Mundial, avergonzando al presidente Vladimir Putin y constituyendo un hito en las hostilidades. También es la primera vez que el ejército ucraniano encabeza una incursión y no los combatientes rusos pro-ucranianos. Las autoridades de la región de Kursk anunciaron que ampliaban su zona de evacuación para incluir el distrito de Belovski, donde viven unas 14.000 personas. La vecina, región de Belgorod, comunicó que evacuaba su distrito fronterizo de Krasnoyarujaki.